Subakas ¿Cuándo sudakas tanto tiempo? ¿Algo más quieren ponernos después? Tirame otro nombre de equipo conocido que juegue clubes pro en LIDAS A ver si nos toca ese también después S**t Voy con el arquero, es bot, es bot No te puedo creer boludo Por eso, por eso, no es bot Es bot, es bot Ahora el público reacciona demasiado Pfff Pégale de Chile Ah Al medio boludo, la puta madre Si Eso que le da fuerte eh Eso que le da fuerte, para que cabecee fuerte bro Oh oh Ay no No Esa Muy buena el bot Dios Vale No No Te pasó más o menos parecido a lo que me pasó a la misa antes, que yo tenía el arco más abierto para empujarla. Es que la derecha. Pero no estábamos jugando tan mal, lo que pasa es no agarrándole contra. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No te puedo creer! ¡Una! Deja que entre una. La puta madre. ¡No te puedo creer! ¿Qué me cobraste? ¡A mí me lo cobro! Mira, mira, está re loco el mío. Pégale. Estamos en el arco torcido. Y cuando no se tuerce, el arquero lo tuerce, ¿viste? Es una maldición. No. No. ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! No fue gol. ¡Arco, arco! Falta. ¡Ahí está! ¡Viva el ángulo de eso, por! ¡Ya va a entrar! ¡Ya va a entrar! ¡Ya va a entrar! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Baja! No te lesiones ahora, hijo de mil, ¿eh? ¡No! No, miro pecho no estaba solo, güey. ¡Ay! Poro la falta. No te puedo creer. No puede ser, güey. Si la va a tirar por ahí atrás, la verdad. No es la primera que hace esa mierda, ya. Mira cómo va a cobrar falta. Creo que no bajaba más la pelota esa. Hiciste la foca, boludo. Metelo, bot. Metelo, te lo pi... Ah. Ah, Dios, bot. Bot, bot. Ah, te moviste la co... Prefiero mil veces pegarle yo a la próxima, para dar cita al bot y que haga eso. Partido que perdimos. El arquero, boludo, salió el mejor modo de partida. Seguro que por afán. Sí, Fernando, un empate. ¿Qué te lo jugamos ayer? ¿Aunque una victoria? Muy bien. El pitazo del árbitro que arranca todo. Ay, qué hermoso pase. ¿Dónde? 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 El postulante a gol de la semana. El postulante a gol de la... No me deja moverme más allá de ese lugar, ¿o no? Le va a pegar igual. Ah, tanta historia y terminó tirando al otro palo, boludo. Llegaba a entrar, boludo, al otro palo. Han tenido que meter las manos del porterito y la defensa. Están muy buenos, no sé cómo se tiran al alquero. Ah, de que juega a Zubkip ese. Sí. Mira cómo nos manda a Patrapa que no podamos hacer la contra, hijos de mil. Dale, negro garca. Ah, tanto para eso. Ah, te puedo creer, puta. Que lo primero como pasó ahí, como un fantasma. Los bots, los bots, hasta por un segundo me dieron la impresión que... Lo atravesó, boludo. Los bots me dieron la impresión que le dijeron, tomá, me corro, metelo, metelo. Yo no toqué el de... Le sacalo, porque acá pone la... Mira, mira, a ver la rape, a ver la rape, mira. Quido casca aparezco. Mira el otro, mira el palanga. Sí, pero lo que pasa es que no quería hacerle... Palanga se... Palanga se dio corriendo diciendo, ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Ahí vamos, ahí vamos. Tranquil... Va. Ahí está, ahí está, ahí está. Centro. ¿Eh? Pablo, Pablo, mirá que la agacha te lo vino, ¿eh? Llegaba el Bernabéu, más o menos, corriendo. Falta. Otro me ha quedado en el piso. Ahí llegó, me termino. Ahí está, tuya. ¡Sí! ¡Gracias, golazo! ¿Te lo vino? De pachanga, pachanga. Ay, perdóname si te digo pachanga, es la cuarta vez. Perdóname, es la cuarta vez que le estoy por decir pachanga, pachorra. No se apuren. Bien. Vamos al descenso. ¿Cómo no vamos al descenso? Vamos al descenso. Zafamos. ¿Qué otro? Zafamos del descenso. Pues ya. Hemos zafado. Ahí se está haciendo. Ya no van a jugar más, dijeron Pablo. O al menos Bruno dijo eso. No, no, yo me voy. Bueno, bueno. ¿A esto qué le pasa? Está corriendo, boludo. ¿Qué le pasa a este? No, está corriendo desde que... Sigue corriendo la cancha. Voy a estar en el plano de toda la cancha y el tipo sigue corriendo con la pelota. No, 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 no.